¡Largaron la séptima carrera! Quedó en el último lugar el número 7, Futur. Trata de hacer la delantera del 4, Poncho Oriental. El pescueso de ventaja, el ciego por fuera del 8, Casernob. A la cabeza, por dentro, se viene desempeñando el 3, Champ. Al pescueso viene mejorando abierto el número 9, Abrazo de Urso. Al pescueso por fuera corre el número 12, Nardo. A dos cuerpos y cuartos de expectante, por dentro el 6, El Diablo. A varios cuerpos corre por dentro el 7, Futuro. Cuerpo y cuarto por fuera, el número 5, Red Point. A los últimos 700 metros, el puntero es el 9. Abrazo de Urso, la cabeza de ventaja, lo sigue por fuera el 12, Nardo. A la cabeza, adentro, viene corriendo el competidor, número 8, Castelnob. A dos cuerpos y cuartos por dentro, Champ. Cuerpo y medio por fuera, se viene desempeñando el 4, Poncho Oriental. Cuerpo y cuarto por dentro, el 7, Futuro. Cuerpo y cuarto corre el Diablo. Comienzan a volcar el codo, los de la séptima, ya están en la recta final. Por fuera, Nardo. Adentro, Abrazo de Urso, en las tablas, viene corriendo el número 8. Castelnobo, en los últimos 200 metros. El 12, Nardo. Cuerpo y medio, lo sigue adentro, Castelnobo, en los últimos 120 metros. El 12, Nardo. Cuerpo y medio, en los últimos 30 metros. El 12, Nardo gana la séptima. Y cruzaron el disco. 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 Gracias por ver el video.